Si me acusas de quererte más que ayer No te culpo, no me puedo defender Por el ángel de tu luz Tu sombra, tu silueta Se presenta tan perfecta como tú Pareciera que quererte un poco más Es como contar la arena hasta el final Es andar el mar a pie Es un 30 de febrero Como desafiar al viento a correr No me quites la experiencia de quererte más y más La legítima impaciencia cuando tardas en llegar Te amo, te quiero, me encajo en nadie más Te advierto, me muero si debo resignar El espacio reservar nuestra oscura habitación Por la marca registrada por los dos Si me acusas de quererte más y más No te culpo de tener lo que me das Lo que tengas que decir Será un boomerang de suerte Que yo sueño convivente para mí No me quites la experiencia de quererte más y más No me quites la experiencia de quererte más y más La legítima impaciencia cuando tardas en llegar Te amo, te quiero, no encajo en nadie más Te advierto, me muero si debo resignar El espacio reservar nuestra oscura habitación Por la marca registrada por los dos Te amo, te quiero, no encajo en nadie más Te advierto, me muero si debo resignar El espacio reservar nuestra oscura habitación Por la marca registrada por los dos Por los dos El espacio reservar nuestra oscura habitación El espacio reservar nuestra oscura habitación El espacio reservar nuestra oscura habitación Gracias.